hola les saludo desde el canal ordanitos varios hablaremos sobre la reparación de este relay de arranque form en un tutorial anterior hicimos la prueba de su funcionamiento de hecho en el canal hay dos tutoriales de él y en uno de ellos vimos qué la patica que sale para inicio no funciona vamos ahora a desarmarlo para ver qué pasa y cómo podemos hacerle mantenimiento primero que debemos hacer bueno lo primero algo que debemos hacer es quitar los cuatro remaches que trae vamos a ubicar una taladra una mecha con la mecha vamos a darle aquí sacamos los cuatro y luego sacamos esta tapita esta tapa claro saldrá con este porque es completa hay alguna que ésta es una y la base otra pero aquí se ve que es una sola le metí la mecha por acá para la punta de los remaches y luego un apoyo o algo los empujes salieron y ya podemos sacar la pieza trasera aquí tiene un protector para que ahí le esta parte que es metálica con esta que es mezcla que es tierra porque esta pieza hace positivo mire esta es la pieza que sube y baja sube y baja tiene por acá un resorte ella se mantiene aquí arriba cuando activamos el electroimán que está por aquí alrededor el electroimán empuja esta pieza que es metálica empuja hace que baje y como es un anillo de cobre mire lo que hace cuando baja hace un puente entre este contacto que sería este punto también hace contacto con este otro y hace contacto con este que es el que va para iniciar la laminita de cobre que va conectada a este tornillo pero con electro punto nos queda acá esta pinza esta punta de la bobina esta va haciendo contacto con esta y la otra punta de la bobina va conectada con este punto con el estar sacamos el resorte el resorte va aquí y hace con hace presión hacia hacia arriba para mantener estos tres puntos separados ahora cuando abrí esta pieza no funcionaba la pieza de inicio porque esta piecita que la como una laminita de cobre estaba metida hacia allá estaba más profunda que estos dos puntos imagínense que son estos tres puntos tenemos esta piecitos tenemos esta piecitos tenemos esta piecita de metal cuando baja hace un puente entre estos tres puntos pero si yo empujo aquí y este punto está más bajo más bajo que estos dos la pieza baja queda allí pero no hace contacto con esta pieza entonces que hice ahorita ahí la subí quedaron todas a ras y ahora cuando baja la lochita esa puente a los tres puntos lo que me falta ahora es echarle una una lija y también elijo la punta de la bobina del electro imán donde me voy a lijar voy a lijar por aquí que es donde hace contacto la punta de la bobina también tengo que lijar estos contactos aquí que están sucios mire todo el desgaste que tiene este contacto que está acá en otro que yo desarmado saco esta tuerca y esta tuerca y puedo sacar los tornillos hacia acá y los limpio los volteo como por la parte de atrás está nuevo lo volteo pero aquí no sé si pueda porque tiene esta pieza metálica acá no me va a dejar sacar el tornillo el tornillo este de repente tendré que dejarlo así que posee el hija lo bien que quede limpiecito una lija delgadita delgadita igual tengo que eligear esto que está acá pero con una lija bien delgadita quizás de 600 500 luego una de 600 la superficie debe quedar lo más pulida posible si queda así muy rústica con rayones cuando el baja no va a ser bien el puente y va a ser mucha chip cuando lijamos estos contactos tenemos que buscar una lija bien delgadita unas 600 700 con paciencia que ahorita después van a ver cómo queda queda brillante igualmente va a quedar está brillante brillante son tres puntos aquí que va a quedar brillante también esta pieza de la punta de la racista de la bobina y también debo lijar donde esta pieza se tierra aquí van a ver cómo queda no les muestro el trabajo porque yo le estoy dando la idea y ustedes tienen que trabajar ahora cómo hacerlo ustedes quizás buscarán otra manera tendrán otro tipo de herramienta lo harán mejor que yo tengo listas las piezas mire cómo quedó el anillito este esta parte licita en la que va a ser contacto acá para unir los tres puntos ya tenemos que ver que haga el contacto con los tres puntos inclusive recuerde que con este también que es el que sale para la inicio bueno vamos a armar tenemos la piecita está estaba allí ponemos lo liso hacia abajo ponemos el rete en este lo metemos allí ah no primero viene el resorte así vean cómo quedaron los contactos esta piecita de inicio donde se va a unir es con el disco con el plan con el anillo este ok no con no con esta pieza como así muy bien para comprobar antes de armarlo que quedó bien porque él debe hacer este trabajito eléctricamente eso lo que yo lo estoy haciendo con la mano y vamos a comenzar vamos a ponerlo en pitico ponemos una punta aquí ponerlo de frente la punta aquí aquí no debe tener contacto porque esta es la punta de la bobina nos interesa es esta que está aquí de inicio ahora si prende y éstas tanto la salida acá como inicio está listo ahora le ponemos su aislante si debe tenerlo porque recuerden que esta pieza no debe tener contacto con con ésta porque ésta va a ser de negativo con la punta de esta que está acá con la punta con la punta ponemos el papel este y ponemos la puntita hacia arriba hacia acá y cuando la pieza esta pegue ahí para hacer contacto con el negativo por aquí atrás no la limpie el alambrito y ahí así ya faltaría ponerle aquí los cuatro tornillos o cuatro remaches y luego probar como listo para la prueba ya está armados cuatro tornillos y vamos a probarlo enchufamos la fuente 12 voltios colocamos la pinza como fue que hicimos ese rato unimos el negativo del bombillo lo unimos a tierra ok listo vamos a probar como está funcionando el electroimán perfecto el electroimán esa parte eléctrica es independiente de los contactos donde va al arranque y también de la inición tiene que ver solamente con la bobina bueno ahora vamos a buscar la conexión para este bombillo esta bueno ponemos positivo aquí en la entrada la entrada la ponemos aquí a la izquierda cuando se active el electroimán saldrá saldrá por la derecha conectamos aquí el positivo para activar el electroimán ok y ahora vamos a conectar busco otra pinza la puntita del bombillo vamos a colocar en la salida aquí listo vamos a activar ok ahora mire esta si sirve o no sirve te acuerdas que esta era la que reparamos ah no sacamos aquí de esta salida y la ponemos aquí y activamos el relay debería de encender está muy bien fíjese que antes no salía por inicio salida también por aquí bueno listo reparado el relay de arranque o cochinito espero que le haya servido le sirva de idea y como pueden ustedes mismos reparar su relay aunque no todos son exactamente así pero si deben tener más o menos las configuraciones parecidas ok todos tienen dos puntas para alimentar la bobina y también tienen tres punticas más dos gruesas que es por donde entra la corriente fuerte y sale la corriente fuerte y también tiene esta de inicio que puede ser con cable 18 o 16 mientras que estos dos grandotes por aquí pasará alto amperaje entre 40 60 o 70 amperios dependiendo de cuánto consuma el arranque bueno nos vemos entonces suscríbanse y nos estamos viendo con Gracias por ver el video.